Hello buddies, yo soy Cicard, solo por si no me conoces y bueno, bienvenidos a un nuevo video Por cierto, si ven algo acá ya saben que es el micrófono Y el día presente, como ya en el título puede reflejarse, hoy vengo con un video de preguntas y respuestas Preguntas que realicé tanto en Twitter como en Instagram e incluso aquí mismo en YouTube Y por cierto, ya que estoy mencionándolos en las redes sociales, pueden ver esto Esto es muy precioso, ¿saben? Me pueden seguir Y antes de comenzar el video, quiero aclarar unas cosas, unas cuantas cosas Y es que algunas preguntas ya las he respondido, o bueno, ya tiene su respuesta en mi video de 40 cosas sobre mí Por la parte acá, ya recuerdo dónde es, si es acá Voy a dejar el video de 40 cosas sobre mí, y bueno, ya saben que lo pueden checar allá Estoy escogiendo solo una pregunta por persona para no alargar el video Y para que muchas más personas tengan posibilidades de participar también en el video Si no salió tu pregunta, no te preocupes Porque puede que exista una segunda parte y una tercera, porque el punto es que estemos unidos, no Claro, si les interesa, por supuesto Y bueno, vamos a comenzar de una vez con esto No me voy a quitar la gorra porque hay que pasar pena Pau Walker 2 pregunta Hola Cicard, ¿cuánto tiempo demoras en aprender una canción y editando? Bueno, puede llevar entre 4 horas y 8 horas Depende, porque incluso puede ser mucho menos de eso Depende de la canción Jesús Piso Vizcarap 3 pregunta ¿Qué opinas de la gente que te pide canciones a muerte? La verdad, considero que son bastante cool porque me están dando recomendaciones Pero chicos, hay un repertorio de más de 4 millones de canciones en el mundo Es muy complicado hacer todas las canciones Por lo tanto, hay covers que siempre van a faltar Iron Geek 4 pregunta ¿Cuál es mi película o serie favorita? Saludos Saludos Iron Geek 4 Y bueno, te puedo responder mi serie favorita Mi serie favorita Que es la única que he visto unas cuantas temporadas Tampoco la he terminado porque soy muy complicado para terminar una serie Se llama How to Get Away with Murder Es de ABC Y el piso, chico, piso, rico Pregunta Hola Cicard ¿Planeas alguna colaboración en el futuro con quien querrías colaborar? A ver, alguna persona así que no haya hecho colaboración que me gustaría Bueno, me gustaría hacer una colaboración con Alejandro y está planificada Al igual que una colaboración con Dave Y pues, ¿con quién me gustaría colaborar aparte de Alejandro y Dave? Pues, let me think Tengo dos coveristas en español Con los cuales me gustaría colaborar Y ellos son Mire y Cristian Villanueva No sé, siempre he querido colaborar con ellos Pero, bueno Veamos si en un futuro se va Arian The Wolf pregunta ¿Qué piensas sobre la comunidad LGBT? Saludos desde México ¡Saludos a México! Y bueno, ¿qué pienso? El mundo está hecho para amar Todos nacimos para amar A tu mamá A tu papá A tu hermano A tu amigo A tu pollo A tu casa A tu restaurante Así que, amar está en nuestras venas Y el amor no discrimina Seyu23 pregunta ¿Cómo sueles empezar tu día? Bueno, yo me levanto a las 12 Y bueno, cuando me despierto Lo primero que hago es desayunar Ustedes dirán, ¿por qué desayunar? Porque la canción de Colgate O Colgate Dice Después de desayunar Después de desayunar Chiquichiqui Ok, eso fue muy raro Bueno, el punto es que después de que me cepillo De una vez bajo al estudio, a esta zona Y me pongo a trabajar Y básicamente, así comienzo mi día Luego empiezo a trabajar y trabajar y trabajar Y todo el día se refiere en trabajar Y de una que a otra vez me pongo a vaguear Haciendo alguna cosa en la computadora Hugi Cero De Piso Chale ¿Seguirán con las canciones de The Greatest Showman? Sí Sí, vamos a seguir Claro que estamos en proceso de continuar otra vez Queremos primero grabar todos los covers Para luego sacarlos poco a poco Pero garantizar de que tenemos todos los covers de una vez Sarai Piso Hamato O Amato Pregunta ¿Por qué tienes una voz muy hermosa? Ah Creo que la puedo responder de otra forma Gracias por el cumplido Supongo que tiene que ver con la práctica Porque antes yo cantaba súper horrible Y poco a poco uno va creciendo Esto dicen que se trata de talento Pero digo que es algo que se puede aprender también Así que I know you can do it baby José Omega Metal Pregunta ¿Cuál es la canción que más te gustó traducir el español? Bueno La corrección sería Adaptar Porque las adapto No las traduzco Y la respuesta sería On My Way ¿Por qué? Porque No sé Me gusta mucho la letra Y realmente siento Con el corazón la letra Andrés Piso Talero 04 Pregunta ¿Vas a hacer la canción de Karma? A mí me gusta AGR Pero La canción no la había escuchado Sino hasta hace poco Y la verdad me encantó Por cierto Dave Hizo un cover de esa canción Fabuloso Por cierto Me encanta la letra ¿Qué se los voy a dejar también acá? No lo sé Estoy pensando realmente en hacer Un Sangster Pisonat Pregunta ¿Te gusta México? ¡Me gusta México! Luis Lisa Malvares Pregunta ¿Cuál es tu top de 5 canciones favoritas De las cuales no has hecho cover? No Tears Left to Cry De Ariana Grande Migraine De 21 Pilots King of the Clouds De Panic at the Disco Walking the Wire De Imagine Dragons Y That's Up a Bachelor I know Sé que me han pedido ese cover Pero es una canción Extremadamente complicada Y por eso no la he hecho Alejo Piso Sánchez Con 4 Pregunta ¿Cómo conociste a Alejandro A Andrea y a Angie? A todos los conocí por YouTube Creo que conocí primero a Angie Luego a Alejandro Y finalmente conocí a Andrea Por cierto Les mando un caluroso abrazo A ustedes tres El EQN Lycan Morningstar Pregunta ¿Llevas amistad con otros canales de covers? ¿Habrá colaboraciones? Sí Realmente tengo ciertos contactos Y ciertos amigos Acá en YouTube Que son Bueno ya los mencioné Alejandro Andrea Angie Está Dani García Está Dave Está Domac Está Karu Que hice un cover con ella hace poco Y Sí Alfonso Barbecho ¿Cuál es la canción De las que has hecho Versión al español Que más te ha gustado? Creo que Other Friends Vendría siendo esa Porque No sé Me gusta mucho Como me desenvuelvo Por lo general Siempre me suelen gustar Los covers que tienen Interpretación No sé si exagerada Tipo Friend Like Me Bueno incluso Other Friends Y Drift Away Pregunta Múltiple ¿Por qué April 99? ¿Por qué cambiaste el nombre del canal? Una pregunta que muchos me han hecho Y bueno Bueno respondamos primero la otra ¿Por qué cambié el nombre del canal? Básicamente porque April 99 Antes éramos Tres integrantes Luego dos Que fuimos como Los más Conocidos Que éramos Jeremy y yo Y ¿Por qué cambié el nombre del canal? Pues Pues porque Al estar yo solo No me llamo April 99 Because I'm Seacard Entonces por eso cambié el nombre a Seacard ¿Y por qué April 99? Bueno porque anteriormente Los tres miembros que estábamos Todos nacimos en abril del 99 Luzaro Locuras Pregunta ¿Tienes algún pasatiempo favorito? Aparte de hacer covers Tan perfectos Ah ¿Tienes mascotas? Sí Ella va Son dos preguntas Te responderé la primera ¿Un pasatiempo favorito? Bueno de hecho tengo varios pasatiempos Entre ellos está jugar Jugar acá en la PC Dibujar Cocinar Me gusta mucho cocinar Amo Amo cocinar Bueno y esto lo mencioné en el otro video Pero Así Y estar acá en YouTube Luca Con el signo de interrogación Pregunta Bueno En ese caso ¿Conocés a Pascu y Rodri? Sí Sí los conozco Zeus Tania Monroy Pregunta ¿Cómo te sientes al cantar las canciones? Me siento otra persona Lógicamente estoy interpretando otra canción O con alguna técnica Con alguna cosa Pero al final siempre termino haciendo algo propio So Es una mezcla entre ser otra persona y ser yo Así que De eso se trata Pregunta múltiple ¿Qué te inspiró a hacer los covers? Bueno Nos Porque éramos cuatro antes Y Quisimos hacer covers Fue porque Simplemente quisimos hacer covers Porque éramos un grupo de amigos Y Se nos salió Tipo así ¿Por qué no subir un cover a YouTube? Entonces Comenzamos así poco a poco Y bueno Crecimos hasta Lo que fuimos Y Ahora solo quedo yo Claudia Contreras Pregunta ¿Cuál es tu canción favorita de Invasion Dragons? Mi canción favorita se llama Walking the Wire Es del álbum Evolve Y De hecho Es mi otro Fernando Silva Pregunta ¿Qué tan difícil ¿Qué tan fácil se te hace cantar en tonos agudos? ¿Y qué tan difícil es aprender a cantar de esta manera? Saludos Saludos Fernando Y bueno Es muy complicado Sobre todo para mí Que yo soy barítono El registro Relativamente más bajo De lo que se refiere a la voz masculina Y Para darte un ejemplo Cuando necesito hacer esas notas Trato de adaptarme A otra técnica vocal Con referente A esa clase de notas Por ejemplo Siempre suelo usar La técnica de Vendon Yui Cuando quiero Hacer esa clase de notas Déjenme bajar aquí Para dar Un ejemplo Esta nota que voy a hacer A nivel de pecho Es el límite del barítono El Eso es súper alto Para el registro de barítono Bueno Es el límite Pero en cambio Ya Si empiezo a usar una técnica Un poco más chillona Empiezo a sonar un poco más juvenil Pero a darte otro ejemplo Vamos a intentar con un Así That's high Lightning Flame pregunta ¿Usas autotune? ¿Cómo me vas a preguntar a mí Que yo utilizo autotune? O sea Me estás insultando ¿Por qué dices que yo uso autotune? Eso me parece un insulto Bueno No sé si llamarlo autotune Porque realmente no se le llama autotune Autotune es otro término Se le llama El pitchear Una canción Bueno Creo que ese es el término Y Es un recurso Que se utiliza Que utilizan los artistas Para Para hacer que la canción Suene lo suficientemente perfecto Pero obviamente no El autotune no va a ser todo por ti Porque tú no puedes cantar Run away When we wanted In several calls Y el autotune va a ser todo por ti Never Gabriel Ulariaga pregunta Aw Thanks Gracias por seguirme Con todos los calls Versionados al castellano que hiciste ¿Tienes pensado hacer una presentación en vivo Para el público O solo te enfocas en grabarlo? Bueno Por el momento Solo pienso en grabarlos Debido que No es material que me pertenezca Además Solo lo hago para que Se puedan Dar una idea De cómo puede escucharse La canción al español O que sepan Cuál es el significado De las canciones Ese es mi motivo principal Pero Si podría hacer alguna presentación en vivo Pregunta múltiple Canción En la que más te has tardado Haciendo el cover Y la más compleja Más tiempo Creo que muéstrate Y es por el hecho De que Estaba haciéndola en conjunto Con mucho más allá Y la más compleja Diría que es mi cover actual Warriors Debido a que tengo muchísimo tiempo Queriendo grabar esta canción Pero Como pueden darse cuenta Hay una nota muy alta Y referente a El rasposo Porque Como saben Trato de hacer que sea Lo más parecido al original Era muy complicado Excesivamente complicado Atenla Ruiz Pregunta ¿Qué canción Es la que has hecho Una traducción Pero como no te convenció No la has publicado? A ver No tengo respuesta Para esto en este momento Voy a buscar Bueno Acabo de rebuscar Y es Dancing with the Strangers Bueno Al menos una de las que recuerdo Que la adapté Pero la grabé Y no lo sé No me convenció del todo He grabado muchos covers Que no los he subido Por varias razones Pero Ese es uno de ellos Pregunta Múltiple ¿Qué pasó con Geram? ¿Aún tienes contacto con Geram? ¿Por qué dejaron De trabajar juntos? A ver Bueno Dejamos de trabajar juntos Por varias razones Una de ellas Fue las diferencias creativas Él tenía Una Una visión De lo que quiere hacer Con su carrera musical Mientras que yo tengo otra Y pues Con referente a Lo que es mi misión Ya estaba con el canal Él quiere guiarse mucho Mucho Al ámbito artístico Mientras que yo Quiero centrarme más En lo que es ser Youtuber Sé que le va a ir muy bien Porque confío en él Yo quedé con el cargo De canal Pero bueno Hacer una colaboración Con él Pues tendría que ser A distancia Pero creo que sí Podría ser posible Y la última pregunta De la noche Es de Alex Cázares Y pregunta ¿Cómo estás? Pues muy bien Y hasta aquí llega El precioso video De preguntas y respuestas Espero ver Aclarado sus dudas Que hayan tenido Y según tienes Pues En algún momento Puede que haga otro video Esperemos que les interese De verdad Este tipo de contenido Recuerden que Estoy subiendo este tipo De contenido Para que me puedan Conocer un poquito más Y podamos tener Más contacto Como ya mencioné De que estoy haciendo Gameplays Allá En el precioso sitio Donde ya deben haber Como 5 videos También van a conseguir Mi segundo canal Si les gustó el video Ya saben que pueden Reflejarlo allá abajo Dejando su precioso like Porque eso me ayuda Muchísimo chicos Me ayuda Como no tienen idea Y si quieren ver Mis ocurrencias Mis estupideces Cada vez Ya saben que Suscribiéndose No se lo van a perder También pueden Activar la campanita De notificaciones Porque Youtube Nunca informa Nunca dice nada Y como ya he dicho En anteriores videos Estoy saludando A 5 personas Que compartan mis videos En las redes sociales Y las 5 personas De este video Son Juan Zambrano Nalvi González Mentes Lipsy Medina Y Sebastián Un montón de números Que no me sé Acá en la parte izquierda Ya sabes que están Mis redes sociales Donde cada vez que puedo Subo algo referente A mi día a día Y bueno Como ya es costumbre Me despido Con un Adiosito Adiosito Más Men Más 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 Más